Bueno, buenas noches, profe. Buenas noches, compañero. Soy Hernán Páez y el tema que me tocó hoy es el trato individualizado en el fútbol. ¿Qué le pasa, profe? Como introducción, lo que le puedo comentar es que hice una investigación mediante búsqueda en internet, vi un par de videos de YouTube para poder informarme sobre el tema y como no tengo tanta experiencia, ya que tengo recién cinco meses nomás como ayudante técnico, hice una pregunta a tres entrenadores que tienen más experiencia, entonces, como para poder ratificar lo que había buscado en información. Si quiere pasar, profe, la diapositiva. Y bueno, lo que más o menos averigüé es que el trato individualizado nos ayuda a conocer más luego lo personal del jugador, no solamente lo profesional, porque eso es lo que nos va a dar el lazo afectivo, el lazo emocional con el trato con los jugadores, y nos ayuda a comprender por ahí el porqué de cierto entrenamiento, ciertas fallas en los partidos, nos va llevando a conocer no solamente su fortaleza o su debilidad en el fútbol, sino que también las problemáticas que ellos tienen en las personas. Y a la hora de preguntarle a los otros entrenadores, me terminaron diciendo que es muy importante el trato individualizado, porque nos ayuda a conocer al jugador y poder sacar así su potencial, su máximo potencial, y poder, por así decirlo, explotar el 110%, como me dijeron algunos entrenadores, que ahí solamente noté tres. Y bueno, y comprender las problemáticas. Otra de las preguntas que le hice fue que si lo ponían en práctica, y me dijeron, dos me dijeron que sí, que lo ponían en práctica en la actualidad, y otro me dijo que no por el momento, porque no tenía un grupo confirmado. Entonces, me lleva a la conclusión de que el trato individualizado es un tema muy importante para desarrollar en cuanto al trabajo en grupo. No solamente nos va a ayudar a conocer el al jugador y sacarle el potencial, sino que nos va a llevar a sacarle el potencial al grupo en general, porque si uno está bien, esa vibra positiva se va a transmitir al grupo. Así que, bueno, más o menos sería eso sintetizado. Y si tienen alguna pregunta, no hay problema para contestar. A ver, ¿alguno si le quiere hacer una pregunta al compañero? Yo, profe. Dale, Claudio. Bueno, buenas noches chicos, buenas noches Hernán. Sí, creo que es muy importante lo que voy a decir, porque por ahí depende el club donde estés dirigiendo, la liga, y sobre todo a lo mejor nos toca dirigir a chicos que son amateurs, lo cual no se dedican al 100% al fútbol profesional. Entonces está bueno individualizarse y tener la lealtad por ahí de ellos hacia nosotros, de decir, profe, realmente hoy tuve una jornada laboral complicada, o tuve problemas familiares, por eso no es que quiero hacer diferenciado porque no tengo ganas, sino que realmente a lo mejor el cuerpo no me da, entonces yo creo que eso te da una herramienta más como para, y un vínculo más de confianza que el jugador se sienta libre de expresarse, y considero que a lo mejor el día de mañana te puede dar sí ese 110% en una práctica porque vos lo escuchaste. No sé si vos compartís lo mismo o si te ha sucedido. Sí, exacto, eso estábamos hablando con los otros entrenadores, con los que hice esa pequeña entrevista, por así decirlo, y me decían, como que coincidía, sin saber ello la información que yo había buscado, coincidía lo que decía también la información de que ese trato individualizado le daba la confianza al jugador de poder, por así decirlo, abrirse con el entrenador y poder contar sus problemáticas, y te iba a ser sincero en cuanto a si estaba bien en su rendimiento para poder ponerlo en práctica, ya sea en el entrenamiento o en un partido, o te iba a decir el motivo por el cual no estuvo cómodo y todas esas cosas, y uno de los entrenadores me dijo que muchas veces pasa que hay jugadores que son muy cerrados y hace falta esa, que él lo dijo como por así decirlo vulgarmente, ese che, ¿cómo estás? ¿Qué te pasa? ¿No te vi bien? Y dice eso, eso es necesario porque le está dando el pie, el puntapié inicial para abrirse y poder contar lo que le pasa. Y eso, bueno, le ayuda al entrenador también a tomar decisiones y todo eso, tratar de encontrar una solución. Hernán, en una parte decías del feedback, ¿cierto? ¿En qué momento creen para todos, la pregunta es para todos siempre, ustedes creen en qué momento son los momentos justos, de alguna forma, que nos sirvan a nosotros para entablar un feedback con los cuadros? ¿En qué momento creen ustedes que puede servir? Digo, ¿en qué momento lo entrenaban bien? Como yo lo entendí en el momento que busqué la información, ese ida y vuelta es más que todo cuando está esa incomodidad del jugador que hace en el entrenamiento, si encuentra una incomodidad con la práctica, por el motivo que sea, ese ida y vuelta, ese diálogo continuo, nos da la posibilidad de comprender qué es lo que, lo que no lo deja desarrollarse como debería en el entrenamiento, por eso es que es necesario ese ida y vuelta, del diálogo con el jugador, es como yo lo entendí. Bien, no siempre es necesario que haya un conflicto para tener un feedback, ¿no? Al contrario, cuando nosotros más entablemos en ciertos momentos, qué sé yo, en un asado, en el mismo vestuario, tomando unos mates antes del entrenamiento, después del entrenamiento, es importante también a esos espacios, y no siempre, no necesariamente tiene que haber un problema para poder hablar. Ahí, en ese momento, también me acuerdo de cuando usted nos comentó de que un jugador se acercó a hablarle a usted, antes de hablarle al padre, creo que había sido porque tenía un tema con la mujer, o algo así, y le había comentado primero a usted, y yo creo que ese trato individualizado le da ese lazo afectivo también, y le brinda esa posibilidad de poder hablar. Muy bien, Rodrigo, ahí me parece que te quería preguntar o hacer una acotación. No, yo, por lo general, vos no he hecho todo, yo por lo general, el momento puede ser cualquier momento, o sea, a mí me toca, en lo particular, trabajar con chicos, y siempre trato de averiguar cómo, si estudian, si trabajan, porque por ahí hay chicos que son de condición humilde, y le toca trabajar, en vez de poder estudiar, no tienen las posibilidades, y bueno, de cómo está conformada la casa, a qué se dedique el padre, si los padres están juntos, no, más o menos interiorizarme lo que es la vida del jugador, para así, si en algún momento hay algún conflicto, o algo, tratar de ver en qué podemos nosotros hacer de contención, que es el lugar que a nosotros nos toca, porque son todas cosas que por ahí afectan el rendimiento, por ahí el chico, no sé, o no puede ir al colegio, o se le enferma la madre, o el padre no tiene trabajo, no le alcanza la plata para comprarse botines o zapatillas, y no tiene las herramientas necesarias como para poder hacer la práctica del deporte de la mejor manera, y bueno, ahí es donde entramos nosotros, la parte social, la parte de la deportiva, que eso sea que ellos vean que aparte del técnico o del papel que nosotros desarrollamos dentro de la institución, es una persona más con la que él puede contar para lo que se le puede ayudar dentro de nuestras posibilidades, entonces hay que tratar de ser un poco de todo, técnico, amigo, psicólogo, y todo lo que sume para tratar de estar a la altura del cargo que desempeñamos. Perfecto, ¿hay uno más?